Fui testigo directo, yo carol en mi espacio, los tiempos El tiempo que chocó, era solo el mío, se doblaba en sí mismo El tiempo no acaba, acaba uno de sus átomos y otro se genera El tiempo se renueva Un cuentista rezaba en su cuento Que podía, si quería, vencer, vencer al tiempo Un trueno resonó, fue atronador, fue atemorizante Reverberado por el viento Se fue, se fue en un momento Trueno emoción Trueno, sentimiento Esos truelos son vencer al tiempo El serlo es Se nos regalen momentos de truelo Y un beso Olvidado Un beso Devuelva Devuelva El tiempo Y una gota De oasis De oasis De oasis De oasis De amor hondo Regalé A la existencia Desierta Al tiempo Al tiempo Al tiempo No Nunca más Vencerle Solo Pedirle Hoy 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 Serán Momentos 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 De truelos Y Si quisiera Tendré Sus infinitos Átomos Uno Uno De ojos De Mujer De Mujer Subyugada Y Uno Un átomo De Criatura Pequeña De Oasis De Oasis Sediento ojos De Que los humedecidos de esperanza los seguros te recibirán del agua. Cuerpos, el cuerpo, tiempos.